Vamos, con seis añitos de edad, preciosa, pero muy, no, siete añitos, siete, siete, perdón, siete años de edad, muy divina esa, muy simpática además, una morocha preciosa, muy simpática, muy sonriente que es lo más lindo, todo esto después va a estar en el Facebook de la radio, ¿verdad? Todo va a estar en video, este en Facebook de la radio, tiene siete añitos de edad, muy divina, muy divina, ella es de Barrio de la Estación, va a estar representando Barrio de la Estación, se llama Cris Nabel Romero, ¿está bien? Cris Nabel Romero y nos va a cantar un tema de cumbia base, se llama No te creas tan importante. No te creas tan importante, amor. Ya me contaron Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según yo notaste Que te ruego más ya que imaginación Ay, asusta No te confundas Solo camino para atrás Como un cangrego Yo te conozco Y sé que no hay ni un peso de personas como tú Yo no me dejo No te creas tan importante Ya no te pierdas Todo todo el día Todo el día como antes Me rodaron las heridas con alcohol Mi borracha volvería a buscarte Y ya no siento amor No te creas tan importante Ya no tengo tiempo para odiarte No te extraño No te extraño Pues sin ti estoy mejor Siendo que me muero por mirarte Hoy ya se terminó No te creas tan importante Te encargo por favor Muy bien, impresionante ¡Bien! 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 ¡Muy bonito!